y yo como están chicos sean bienvenidos nuevamente a este canal acabamos de llegar a master ball así que veremos con qué nos topamos estoy trolleando vale estoy ocupando un tapu fini físico con tornados con swagger bueno ya sabrán cómo funciona no como el fini se te da misty terrain pues con el misty no te pueden confundir así que el swagger no te confunde y te deja más dos de ataque aún así tapu fini pega bastante poco vale tampoco es que sea una gran idea oye mira este equipo tampoco y sap dos en gala y blasto y sin esto es una locura bueno maravad a lola tiene para rayos que podría molestar acá el blasto y bueno me gusta mucho me gusta que tener cuidado con el mar o what tapu fini igual me gusta mira que podría tirar un chifo pero si hace dynamax a tapu coco podemos reír poco de momento tornados dejó el telwin entró con el urchifu y tapu fini atrás si me gusta que me gusta vamos a ir chicos coreano creo que es no estoy seguro veremos acabo de llegar a master bola con este buen bonito equipo de bueno este equipo es un rental vale lo colocó por mes 21 en nuestro disco por si lo quieren jugar a está en el canal comparte comparte ctp que sea ok el disco oye volvió a colocar la cámara de arriba no sé si le gusta es que tengo el pesado acá abajo de repente coloco la cámara acá o en la tele que está más arriba mío ustedes me dicen si se está bien en esta posición la cámara zapato de galar y tapu coco pues racho está bien acá el tema de tirar electro web aquí es claro el de fallan del zapato paro viene a coco entre comillas porque igual tiene ataques tipo bada me da miedo usar electro tele pero creo que lo voy a hacer o solo puede ser por tu cambio el tema es que aquí le va a ser al rai traspulto cambio que es muy obvio y viento afina de momento vamos así puede que el coco tenga electro web aparte estoy en campo eléctrico ese racho va a pegarle bueno tampoco a zapato de galar si es que desea atacar vale vale quizás hizo solo brillo mágico aquí yo voy con viento afín luego focus yo a ese zapato de galar pero qué brillo mágico esto el estrobet vale ojo que racho se pone gordito y esto no debería matar a tornados no debería matarlo porque es medio pulque ya mira nada de hecho me da a sospechar que no es especiales tampoco por el damage digo hizo muy poco para estar con campo eléctrico no bueno otro vuelto a cambio y podría entrar mar o web solo voy a hacer electro web y tajo aéreo vale puede que entre mar o de ahí aparte ya estoy a más uno algo lo voy a hacer al al zapato de galar y más tajo aéreo si es que decía que darse el zapato pero me da que van tras mar o web me da me da que van tras mar o web o debería quizás no lo trajo lo cierto es que está en graves problemas este hombre vale mar o web al cuánto hacemos a más uno pues hubiésemos hecho más con voy a quien que tiene a tapococo vale pego poco va a estar en campo eléctrico con estos pues dejamos menos uno tapococo también y hay tr o sea que habrá traído mar o web debe tener asumo vale voy a tirar el vuelto cambio y qué hago te iría a matar a esta que ataca porque si trajo esta que ataca es obvio que trajo a mar o web no y quiere tirar mar o web quizás donde tapococo él no muy probablemente el tema que para detener tierra no tengo mucho si ya 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 sé que iba a que quiere hacer este hombre vale voy a tirar auto electro tela y tratar de flincharlo ya ya tengo hacer eso porque va a tirar mar o web en el otro slot porque no lo tira eso es crítico no no es crítico pero siento que pegué un poquito más no vamos con tajo aéreo a ver si robamos algún turno o quizás tampoco que hizo vuelto cambio no hace ruido mágico se queda vale rox live soy citrof berry se me había olvidado aún así perdona perdona por el flinch perdona por las mecánicas del juego pero es algo que no entiendo no trajo a mar o web es que me cuesta creer voy a seguir tirando electro tela es arriesgado porque claro puedo puedo viciarlo pero es que si entra mano a esta ola ahora ok parece que no va a entrar bastante raro la verdad este turno pero bueno le bajamos la velocidad y yo creo que ya somos mucho más rápido no podemos flinchar hasta poco pero ya me pasaría ojalá ojalá no flincharlo ojalá no flincharlo oh my god pero es que hermano es su culpa o sea tampoco que por qué no lo saca está muy dropeado en speed ahora puedo yo setear tailwind de nuevo o sea por qué no por qué no mata tornados es marowak no por qué no me quiere mostrar a marowak voy a tirar otro electro tela y tailwind o sea no hay más ok claro le estaría activando el defy en este mes si es mejor porque mira si hago ball switch pues traería algo que haría electro pico al haría electro pico al ¿cómo se llama? a finio o a un shifu electro tela y tailwind y pues empezamos a pegar con los que están atrás porque el tailwind se me fue ¿cierto? ya también es el último turno de de electric terrain vale hagamos eso es raro o sea me imagino que tendrá marowak viviremos con la duda de verdad me esperé en marowak todos los turnos pero es que dado que él piqueó a esta kataka tiene que haber traído a a marowak pero no sé hubo muchos turnos en que lo pude haber colocado pero pero no sé raro ¿no? anyway ah torre de rose bueno esta melodía no me gusta para nada vamos contra yoyo miren este equipo al creamy bueno al creamy tiene muchos colores ¿cierto? ese es como medio verde joder mira tiene storm drain con el cradily el caballo quizás sea stamina con keldur que ese tiempo no lo veo oh my god y otra es takataka y bueno yo igual estoy usando takataka ¿será alguna señal? oye oye ¿cómo detengo esto? o sea voy a tener que pelear en TR aquí es urshifu de una y urshifu es muy bueno acá es muy bueno el tema es que él va a partir con redirección ¿no? pues está algo jodido porque no puedo tirar fake out porque va a ser tirada el terreno porque podría partir así tapufini y colocar mi y colocar mi stakataka no sé no me convence usar mi stakataka este era tornado mira que te digo ok let's go el matchup es rarísimo el matchup es rarísimo disculpe por la melodía esta melodía es muy mala es que me recuerda a la peor parte del juego cuando creo que vas a ver a rosa en la torre y te juro que la música nos deja de sonar durante todo el trayecto que tú subes al último piso si son puras batallas para el olvido oh ok pues indivi y female estaría muy bien acá la verdad es que lo vio venir lo vio venir ok el miedo es que haga dynamax el con keldur pero lo hará está muy raro voy a tirar fake out acá pero como te digo como haga dynamax como haga dynamax como haga dynamax acá era mendiri pero si entró hasta que ataca que sea con mendiri no entiendo este matchup es que va a ser yo estoy seguro que iba a pegar un maxi puño va a ser max knuckle es que por qué no hacerlo oh por favor no haga dynamax oh thank you very much vale con esto el expanding force ya no es spread damage he's a follow me damn ok no hay que confiarse pero eso ha sido un poco bueno soy físico y creo que ya les conté y creo que él no tiene intimidad en su equipo pues aquí voy a intentar pegar cara antoña espero no fallar la verdad y quiero que han vuelto a cambio si total con keldur que puede que sea salves la verdad meta tornados y empiezo a tirarme swag ya ya buen gameplay el tema es que si se guarda indiri me puede cambiar el terreno espérate lo va a hacer en serio va a ser dynamax con keld mira que quizás era frame orb pero yo con el misis terreno lo detuve no no logró activarse en frame orb joder que va a ser este men y no protege o sea no hace follow me le pegue calesto oh le bajé el ataque oh me está oh me está ahí pero por qué está haciendo eso le bajé el ataque te juro que bajar el ataque es súper baja probabilidad con el play rock pero por qué hizo eso no entiendo o sea es que no entiendo nada de verdad tampoco entendí al al asiático anterior tampoco lo entendí o sea es que quizás yo sé el que estoy jugando mal era semilla el indiri no vaya voy a hacer dynamax porque si no va a hacerme mucho daño voy así a tarjetear al bueno si hace follow me no voy a poder hacer con tonio a ver voy a hacer protección con los dos de momento quiero ver qué más va a hacer vamos a tener un poco el dynamax que me pudiera haber tirado swagger pero estaba el follow me ahí si no tira swagger es que de verdad no lo entiendo ok a eso está bien maxi buño volvería a estar neutral maxi tormenta tiene el cabrón vale entonces yo le cambio el terreno ahora vale todavía no puedo tirar swagger es life el cabrón bueno eso ya lo debí haber mostrado pero yo lo vi recién ok voy a hacer maxi stella porque no creo que se baje al fin y voy a tirar a Raichu tiene que tirar follow me pero por si por si acaso joder dejamos dejamos el misty terrain de nuevo y pues hacemos vuelto cambio traemos el turno hacemos swagger no sé ese es mi gameplay mira a lo que he llegado a jugar tapo finifísico ok no creo que lo mate sinceramente pero como como tire max leiting pues me voy a reír mucho que normalmente era muy obvio o sea ya tiré al Raichu ya me vio al Raichu oh eso está bien vale me predijo el turno está bien está bien ya me está asustando la verdad ok pues puedo tirar fake out a conkeldur aunque eso es muy obvio el tema es que si hace falumin pues absorbe los dos ataques voy a tirar conkeldur puede tirarme match punch este turno pero yo puedo tirarle fake out todavía no voy a dejar lluvia solo voy a hacer fake out o mira que te digo podría tirar el max elada para que muera Raichu y entro con el swagger de tornadus si me parece muy buena jugada creo esto es muy random foder se va bueno creo que no fue buena idea oye 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 calma lo voy a pegar super efectivo el men se esperó lluvia oye esto no está mal el tema es que va a cambiar el campo de nuevo entonces no voy a poder tirarme swagger joder mensa proyección sin querer bastante daño se esperó maxgeizer en todo caso yo no iba a tirar maxgeizer le iba a tirar el último turno ok con esto doy el free switch y con que el durqueo creo que vive debería vivir vale el tema es que ya no va a haber miste rey va a volver al campo psíquico no puedo tirarme swagger así que yo creo que ya con eso no puedo contar solo voy a tirar un chifo y a pegar ya 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 no puedo ya no puedo no puedo buscar la castaña del swagger ya teniendo indidi me pregunto que más tendrá esta kataka es que me cuesta creer que haya tirado redirección más dos pokés lentos esta kataka otra vez vale no me quiere mostrar el pokemon o sea lo que sea pues un chifo mate indidi y ya veo que tengo maxelada voy a dejar en este terreno la verdad si pues podría dejarlo total voy a llegar y en que tiramos un golpe oscuro aunque tengo id y vuelta y tiro al tornado no me pregunto por qué tiene id y vuelta ni siquiera yo sé es que no entiendo la pelea la verdad se la está pensando que te entra atrás vale a ver si hace señuelo pero que no lo no viviré esto tampoco voy a traer a tornados para tirarle swagger vale porque yo ahora voy a dejar mi terreno y luego podría traer swagger y algo me dice que es musday es musday o es stackataka más stackataka que me cuesta creer que haya traído un poco es lento sin tr o sea y de hecho él propuso con que el dur más en dd vale con esto dejamos el misty pues ya puedo tirarme swagger al fin lo malo pues lo voy a tener que hacerlo en pequeño pero todo lo que le queda es más lento que yo o al menos eso yo recuerdo smoodle pues swagger y waterfall oh my god lo que van a ver pues no es muy usual vale esperemos no falle el swagger ya sería eso ya sería para rematar ya ok veamos que onda ok no fallo el misty terreno me protege y pues veamos es life por fin vale sí que lo bajó oh my god hasta que por fin pude hacerlo oh my vale chicos fue un combate bastante extraño no sé si yo jugué malo ya no entiendo el meta de game ahora pero han sido bastante memazos el primer hapo tampoco entendí por qué no tiró un maro asumo que no lo trajo pero bastante raro traer hasta que ataque y no traer a alguien lento pero bueno esto es poco bueno al final el ladder actualmente lo encuentro muy random demasiado random era vale esa almuera era lifeguard y tenía corpulencia tenía los tenía tres puños iron fish entonces al al icewitch joder que troll hermano vale el 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 el